Buenos días, estimados alumnos del Colegio Alexander von Humboldt. En este día, vamos a hacer una lección de matemáticas para cuarto de primaria. Seguidamente, tenemos el título del tema Multiplicación de Números Naturales. El concepto, recordemos que el concepto dice la multiplicación es una suma abreviada de un mismo número. Enseguida te presento ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Si tú te fijas bien, el número cuatro está repetido cinco veces. Si nosotros vamos sumando cuatro más cuatro, ocho más cuatro, doce, más cuatro, dieciséis, más cuatro, veinte. La respuesta de estos sumando es veinte. Entonces, de esta manera podemos escribir en forma abreviada a través de la multiplicación, que sería así. Escribimos cuántas veces se repite el cuatro. En este caso, el cuatro se repite cinco veces. Por lo tanto, escribimos cinco por cuatro. Si tú te fijas en la tabla de multiplicar, cinco por cuatro me da veinte. Entonces, el resultado está correcto. A continuación, te muestro otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos sumando siete. El siete se repite seis veces. Si sumamos nosotros el siete seis veces, sería de la siguiente manera. Siete más siete, catorce. Más siete, veintiuno. Más siete, veintiocho. Más siete, treinta y cinco. Y más siete, cuarenta y dos. De la misma manera que el anterior ejercicio, a estos sumandos, que tienen el mismo número, yo lo puedo convertir en una multiplicación. Escribo primero el número que se repite, y el siete se repite seis veces. Por lo tanto, escribo seis por siete. Y me fijo en la tabla de multiplicar, que seis por siete me da cuarenta y dos. Ahora, en esta diapositiva, te invito a que completes este cuadro. Tenemos tres divisiones. La primera parte es una multiplicación. La segunda es la suma y el resultado de la multiplicación. Te explico el primer ejemplo. El primer ejemplo dice siete por nueve. Significa que el nueve lo vas a repetir siete veces. Entonces, a tu derecha tenemos, a través de la suma, el nueve se escribe siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si nos vamos a las tablas de multiplicar, siete por nueve me da sesenta y tres. Está correcto el resultado. Te invito a que tú llenes este cuadro, poniendo mucho interés y mucha atención a las tablas de multiplicar. Seguidamente, tenemos los términos de una multiplicación. La multiplicación consta de cuatro términos. Multiplicando, multiplicador, producto parcial o productos parciales y producto total. Tenemos un ejemplo, donde te muestro con unas flechitas, que cuatrocientos doce es el multiplicando. Es el número, el cual se va a repetir las veces que indique el multiplicador. El multiplicador es un ordenador que ordena multiplicar varias veces el multiplicando. Tenemos productos parciales. En este caso, el multiplicador está formado por dos dígitos, treinta y cuatro. Entonces, no te olvides que siempre se multiplica desde tomando el primer dígito, que es el cuatro, la unidad cuatro, y se multiplica de derecha a izquierda con el multiplicador. Cuatro por dos, ocho. Y lo escribimos como el primer debajo de la unidad. Seguimos multiplicando de derecha a izquierda. Cuatro por una, cuatro. Y ponemos, formando la decena. Finalmente, cuatro por cuatro, dieciséis. Y escribimos el dieciséis al lado del cuatro. Por lo tanto, tenemos ya la respuesta cuatro mil, perdón, cuatrocientos doce por cuatro. Me ha dado un resultado parcial de mil seiscientos cuarenta y ocho. De la misma forma, nos vamos al dígito que está en la decena. No olvidando siempre de multiplicar de derecha a izquierda. Tres por dos, seis. Escribimos el seis debajo del cuatro. Recordando que siempre dejamos un espacio debajo de la unidad ocho. Seguimos. Tres por una, tres. Y escribimos debajo del seis. Finalmente, multiplico tres por cuatro, doce. Y ese doce lo escribo al lado del número tres. Estos son los resultados parciales. Entonces, cuatrocientos doce multiplicado por tres me ha dado un resultado parcial de mil doscientos treinta y seis. Ahora, bien, voy a sumar estos resultados parciales para encontrar el producto total. Sumamos unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, unidad con unidad de mil, y decena de mil con decena de mil, siempre que se lleve. Ocho, más nada, ocho. Cuatro, más seis, diez. Llevo una. Seis, más tres, nueve. Más una que llevo en mi mente, diez. Sigo llevando uno en mi mente. Uno, más dos, tres. Más uno que llevo, cuatro. Y finalmente, el uno no tiene con quién sumar, se coge y se repite debajo. Y así tenemos que cuatrocientos doce multiplicado por treinta y cuatro nos ha dado un resultado de catorce mil ocho. Te recomiendo que repases las tablas de multiplicar para poder resolver esta clase de ejercicios. Ahora bien, te presento una multiplicación de una cantidad por dos dígitos donde nosotros llevamos. Te voy a mostrar un ejercicio para luego explicarte de la manera que hemos estado haciendo. Tenemos doscientos ochenta y cuatro multiplicado por sesenta y ocho. En este caso, voy a tomar el primer número del multiplicador, que es la unidad ocho, y voy a multiplicar de derecha a izquierda con el multiplicando. Los números que llevo van a estar escritos de color rojo en la parte superior de la cantidad. Por ejemplo, ocho por cuatro, treinta y dos. Escribo el número dos y llevo el número tres. Ese tres lo escribo encima del ocho. Fíjate que está con otro color, con un color rojo. Sigo multiplicando el ocho por ocho, sesenta y cuatro. Más tres que llevo son sesenta y siete. Entonces, el número siete lo escribo al lado del número dos en la parte izquierda. Y el seis que llevando lo llevo arriba del número dos, que también está con color rojo. Terminamos de multiplicar ahora ocho por dos, dieciséis. Más los seis que llevo son veintidós. De esta manera tenemos doscientos ochenta y cuatro por ocho. Me ha dado un resultado parecido de dos mil doscientos setenta y dos. Continuamos ahora con el dígito que está en la decena. El número seis. Y de igual manera, multiplicamos de derecha a izquierda. Seis por cuatro, veinticuatro. Colocamos el cuatro debajo del siete. Y llevamos el dos. En este caso el dos lo escribí con un color naranja arriba del tres. Puedes hacerlo mentalmente también, no hay problema. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Más dos que llevo son cincuenta. Coloco el cero al lado izquierdo del cuatro. Y llevo el cinco. Y el cinco lo escribo arriba del número seis, que también lo escribí con otro color. Seis por dos, doce. Más los cinco que llevo son diecisiete. Y coloco el número diecisiete al lado del cero, en la parte izquierda. Finalmente, sumamos los resultados parciales. Doscientos ochenta y cuatro por seis me ha dado un resultado parcial de mil setecientos cuatro. Ahora sumamos. Dos es dos. Siete más cuatro, once. Llevo una. Dos más uno, tres. No llevo nada. Dos más siete, nueve. Tampoco llevo nada. Y el uno se copia uno. Practica esta clase de ejercicios. Las llevadas puede hacerlas mentalmente o escribir como se encuentra ahorita en la diapositiva. Te recomiendo nuevamente siempre reforzar las tablas de multiplicar. En esta ocasión el tema es la multiplicación de números naturales. Empecemos con un ejemplo sencillo. Cuatro por doce. Antes de realizar nuestra operación, conozcamos sus partes. Los números que vamos a multiplicar les llamamos factores. Y al resultado le vamos a llamar producto. Ok, ahora estamos listos para realizar la multiplicación. ¿Cuánto es cuatro por doce? ¿O lo que es lo mismo, cuatro veces doce? Para saberlo el primer paso es colocar la operación de forma vertical. A diferencia de la suma o resta, en la multiplicación no importa qué término coloquemos arriba y cuál abajo. Pero lo más sencillo es colocar el término más pequeño abajo. Así que coloquemos el cuatro aquí. Y arriba del cuatro coloquemos el doce. Aunque no es indispensable, procuramos respetar las columnas al colocar nuestros números, alineando las cifras a la derecha. Al multiplicar siempre empezamos de derecha a izquierda por las unidades. Así que cuatro por dos es igual a ocho. Y lo colocamos aquí en la columna de las unidades. A continuación multiplicamos cuatro por uno, que es igual a cuatro. Y lo colocamos en la columna de las decenas. Así tenemos que nuestro resultado es cuarenta y ocho. Cuatro por dos es igual a cuarenta y ocho. Ahora que sabemos cómo realizar una multiplicación sencilla, hagamos una un poco más grande. Esta vez tenemos cinco por ochenta y seis. La colocamos verticalmente. Multiplicamos las unidades. Cinco por seis es igual a treinta. En nuestro resultado no tenemos solo unidades, sino que también tenemos decenas. Las decenas no las debemos llevar a la siguiente multiplicación, por lo tanto quitamos el tres. Y para no olvidar que lo pasamos a la columna de las decenas, lo ponemos aquí arriba. Continuamos con la siguiente multiplicación. Cinco por ocho es igual a cuarenta. Pero teníamos tres guardados, así que se lo sumamos. Cuarenta más tres es igual a cuarenta y tres. Y el resultado lo colocamos aquí abajo. Aquí ya no hay necesidad de llevarnos el cuatro, pues la multiplicación ha terminado. Y simplemente lo colocamos en la columna de las centenas. Así tenemos que nuestro resultado es cuatrocientos treinta. Como pudimos ver, cuando en una operación obtenemos un resultado de dos cifras, nos llevamos parte del resultado a la siguiente columna y lo sumamos. Hagamos una última multiplicación. Esta vez nos vamos a tardar un poquito haciéndola. Multipliquemos treinta y dos por ciento cincuenta y nueve. La colocamos verticalmente. Y comenzamos. Dos por nueve, dieciocho. Colocamos el ocho y nos llevamos el uno a la siguiente columna. Dos por cinco, diez. Más uno que llevamos, once. Colocamos uno y nos llevamos el otro uno. Dos por una, dos. Más uno que llevamos, tres. Así ya tenemos la mitad de nuestra multiplicación. Como pudimos ver, simplemente multiplicamos el dos por cada uno de los elementos que tenemos arriba. Vamos a realizar lo mismo con el tres. La única diferencia es que los números resultantes los ponemos un espacio a la izquierda. Empecemos. Tres por nueve, veintisiete. El siete lo colocamos debajo del uno, pues dijimos que ahora íbamos a dejar un espacio a la derecha. El dos nos lo llevamos a la siguiente columna. Borremos los números de las anteriores operaciones, pues ya no los necesitamos. Y guardamos nuestro dos. Continuemos. Tres por cinco, quince. Más dos que llevamos, diecisiete. Colocamos el siete y nos llevamos el uno. Por último, tres por una, tres. Más una que llevamos, cuatro. Ok, ya casi terminamos. Ahora, con estas dos filas de números, lo único que falta es sumarlas. Las sumamos como realizamos cualquier suma, siempre respetando las columnas. Sumamos ocho más cero, ocho. Siete más una, ocho. Tres más siete, diez. Y nos llevamos uno. Y cero más cuatro, más uno que llevamos, cinco. De este modo hemos obtenido nuestro resultado. Cinco mil ochenta y ocho. Como pudimos ver, simplemente multiplicamos primero dos por todos los números de arriba. A continuación el tres por todos los números de arriba. Y al final simplemente sumamos nuestros dos resultados. No te olvides de que al pasar a la columna de las decenas dejamos un espacio a la derecha. Siempre que comenzamos una nueva fila, dejamos un espacio a la derecha en relación al resultado anterior. En resumen, los términos a multiplicar les llamamos factores. Y al resultado, producto. Colocamos la operación horizontalmente y trabajamos de derecha a izquierda. Primero la unidad por todas las cifras de arriba. Después del mismo modo con las decenas. Esta vez tenemos tres cifras, así que hacemos lo mismo con las centenas. Al final sumamos nuestros tres o más resultados y ese es el resultado de la multiplicación. Finalmente, te presento la tarea. Como tarea, copia este pequeño resumen en tu cuaderno. Luego, realiza el ejercicio número uno de la página 57 que tienes en tu libro de matemática. Seguidamente, te vas a la página 58, copia los ejercicios 1 y 2 y los resuelves en tu cuaderno. Finalmente, te vas a la página 60, escribe los problemas y los resuelves. Estimado estudiante, esta pequeña explicación espero te sirva y repasa. Te sugiero que siempre estés pendiente de repasar las tablas de multiplicar para que este tema sea efectivo y se resuelva con fluidez. Muchas gracias por la atención.